Hola, voy a presentarles un nuevo video de cómo excluir dispositivos por medio de filtrado Mac. Vamos hacia nuestro navegador, lo cual vamos a escribir una elección IP, la cual nos va a llevar hacia la configuración del router, donde nos pide nombre de usuario y contraseña, lo cual la ingresamos para poder continuar. Vamos hacia la ventana de comandos, escribimos ipconfig.alc, donde nos va a arrojar nuestra dirección física, la cual es esta que estamos subrayando, vamos hacia donde dice inalámbrica, miraremos que nuestra red Instructores 15 aparezcamos ya conectados, donde vamos a editar nuestro filtrado Mac. Podemos darnos cuenta que si habilitamos esta acción, aparece permitido, entonces ahora vamos a impedirlo. Y agregamos nuestra dirección Mac a la tabla de direcciones, la cual es la misma que nos arrojó la ventana de comandos. guardamos la configuración, vamos nuevamente a nuestra red Instructores 15 podemos darnos cuenta que no es posible conectarse a esta red, esto sucedió porque impedimos que se conectara a la red. Ahora volvemos a editar el filtrado Mac, permitimos nuevamente y damos clic en guardar. Ahora verificamos que se logró conectar. De esta forma podemos hacer la configuración del filtrado Mac de una forma sencilla y rápida. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo capítulo de configuración del router Cisco.